Hola, 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 soy de Barcelona y gracias por dejarnos con la mesa plaza y podéis acercar y levantarnos, si estáis estado y hay que tener mucho espacio para que hablaste, ¿eh? Venga, este concierto se lo dedicamos a Zapata, venga, porque Zapata vive todavía y mucha mierda para la policía. Bueno, vámonos, nos hay divertidos un poco, ¿ok? La gente que lo quería pedir. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!